Ha sido un camino de obstáculos poder llegar a su destino, pero Britney Spears lo ha conseguido. Tras un anuncio a su estilo de su compromiso con Sam Asghari, la cantante por fin ha podido unir su vida en matrimonio con el hombre que siempre ha estado a su lado, en las duras y en las maduras. Lo hacía este jueves en una ceremonia íntima de apenas 60 invitados. Según informaba la revista People, en ella no estuvieron sus hijos Sean y Shaden, pero igualmente aseguraron estar felices por el paso dado por su madre. Quienes se asegura la publicación que estuvieron fueron unos cuantos rostros conocidos compañeros y amigos de Britney. Entre ellos cabe destacar a Madonna, Paris Hilton, Drew Barrymore y Selena Gomez, quienes no se quisieron perder este día tan anhelado por su amiga. Fuentes cercanas a People también confirmaron la asistencia de Donatella Versace y Matthew Rosengart, abogado del artista. Nadie de su familia, a excepción de su hermano Brian, de 45 años, acudieron a la ceremonia. Ni su padre Hamie, ni su madre Lynn, ni su hermana Hamie Lynn fueron vistos durante este día. La batalla legal vivida con su progenitor en los últimos años sumado a la falta de apoyo de otros miembros de su familia es lo que ha hecho que Britney haya roto toda relación con ellos. Aunque todavía no hay imágenes oficiales de la pareja convertida en marido y mujer, su matrimonio ya es un hecho. Un sueño convertido en realidad después de unos años de sufrimiento y dolor en los que su actual esposo estuvo a su lado en todo momento. Tras nueve meses de emocionantes preparativos, nervios y, sobre todo, mucha ilusión, se puede decir que Britney ya es una mujer casada. Estoy eufórico de que este día haya llegado y estén casados. Sé que él ha querido esto por mucho tiempo. Ha sido tan amoroso y comprensivo en cada momento, dijo Brandon Cohen, manager de Asgard y a People después de la ceremonia. Estoy tan agradecido de tener a Sam en mi vida y no puedo esperar a ver el futuro que van a construir juntos, agregó.